Lo más duro de ser activista y de ser LGBTI es que tu familia lo entienda. Mi proceso de aceptación fue bastante duro. En mi mente yo decía que si yo acepto un día que soy gay o simplemente si soy gay de verdad, si soy gay de verdad, yo me mato. La gente es mala, es cruel. Y más cuando no cumples con sus estándares, ¿sabes? Entonces, cuando eres trans te los imponen el doble porque tengo muchos miedos, que me maten en la calle. Cuando yo tenía 16 años, yo sufrí un abuso. Para nosotros los activistas es duro escuchar cada caso, algunos mucho más fuertes que otros. Pero constantemente tienes que vivir. El rechazo se va a volver algo como el pan de cada día. El tema de la discriminación, el no ser un ciudadano deprimida, no tener los mismos derechos, fue lo que me hizo darme cuenta de que había que luchar. Yo la primera vez que le confesé a alguien que yo era gay, sentí un... porque me hirvió la sangre, me sentí bastante raro. Mi mamá es evangélica. Después, recuerdo dos años después, la segunda persona que se lo dije directamente fue a ella. Sin embargo, también una cosa que me recriminó en el momento es que yo le pedía perdón a ella porque yo sentía que la estaba decepcionando. Y uno llega a un punto donde dice, pero ¿por qué yo estoy decepcionando a ella? Me decepcionaría más bien yo, yo, seguir viviendo una vida de mentiras. Tu padre, tu madre, es lo que tú más amas. O sea, es el primer ser humano que tú ves como una superhéroe, como un superhéroe. Y siempre sucede que son ellos los primeros que no entienden y que te discriminan. Y es la discriminación que más duele, porque es de que viene a quien amas. Al ser una persona de la comunidad, creo que no tuve infancia, creo que no tuve adolescencia, creo que se me quitó la oportunidad de amor, la oportunidad de amar, la oportunidad de expresarme. La gente siempre dice que si nosotros nos hacemos o nacemos. Bueno, yo siempre supe que tenía una atracción por los chicos. O sea, de siempre. Pero siempre lo supe, no era algo como que, ay, yo hoy desperté y soy mujer. No, yo siempre lo supe, solamente que lo acepté y lo llevé a cabo en mi día a día. Como era tan pequeña, estaba tan confundida. Y desde a mí, desde súper pequeña, me inculcaron que todas estas cosas estaban mal. Y yo escuchaba cuando mi mamá y mi tía comentaban y decían que los homosexuales mueren solos porque la familia no los quiere. Yo también escuchaba de mi mamá y de mi tía que los homosexuales no los quería Dios. Y yo simplemente callaba, sufría. Cuando llegaba ese momento de soledad donde te quieres comunicar con Dios. Decía que ni siquiera con Dios me podía comunicar porque Dios no me quería. Porque la gente dice, defiendan a los niños. También existen niños gays, también existen niñas trans, también existen niños trans, niñas lesbianas. Y están siendo abusados en este momento. Si tú le dices a un niño desde pequeño que va a morir de sida por ser parte de la comunidad o que va a ser infeliz o que la vida de un gay es infeliz o que la vida de una persona trae es infeliz, eso es un abuso. Una amiga, una amiga me contó hace tiempo que cuando estaba pequeña, ella tenía conductas femeninas. Y que tenía un padrastro, él la tocaba, abusaba de ella. Y ella estaba muy pequeña, ella estaba muy pequeña. Y ella como que le dio mucho miedo a hablar eso con su mamá porque, coño, es su mamá, la pareja de su mamá. Pero en específico ese señor le excitaba el hecho de que ella fuese femenina y que estuviese pequeña porque era un pedófilo, un enfermo. Y ella tuvo que sufrir todo eso por años en silencio, callárselo, hasta que un día pues ella no aguantó más. Y pues habló, la golpeó el hombre. La golpeó y la señora quedó como en shock. Ella no lo podía creer. Ella estaba como de tipo si creerle o no. ¿Por qué? ¿Por qué aquí está más normalizado que una niña de 12 años quede embarazada a que existan personas de la comunidad dentro de una familia? Porque las personas que nos discriminan adentro de su círculo familiar sufren agresiones y abusos, pero no quieren tener un hijo gay, no quieren tener una mujer trans. Ah, pero sí quieren tener un tío pedófilo, pero sí quieren tener un papá agresor. Papá venezolano a pie. Yo no soy un ser humano. Yo no soy una, yo soy una comiquita. Y eso me ha pasado en muchísimos trabajos. Que las personas no saben las ganas que tengo yo de trabajar o las ganas que yo tengo de estudiar. Pero ellos no ven a una persona estudiada. Ellos ven a una, no sé si puedo decir la palabra, a una marica, a un tránsfor, a un personaje, a un payaso. En A1 contamos con los mismos derechos que las personas heterosexuales. No somos iguales en dignidad y derecho en nuestro país a vos. Y hay quienes dicen que eso no es así, que nosotros vivimos felices. Y no es así. Todavía hay padres que votan a sus hijos de la casa porque son LGBTIQ+. Todavía hay niños que van a las escuelas y son burlados por tener una expresión de género distinto. Todavía hay gente que es golpeada en la calle por una identidad de género distinta. Todavía hay gente que asesina por el simplemente hecho de ser distinto. Conocí a una lesbiana que ya era amiga de nosotros. Ella se casó en Argentina con su esposa y cuando estaba en Venezuela luchaba por el tema del matrimonio igualitario. Luego ellas deciden tener un hijo y deciden irse a Argentina porque en Argentina garantizaba la doble maternidad. Cuando aproximadamente tenían un mes y medio aquí en Venezuela, una de las madres muere. Ella fue asesinada. No hubo justicia por ningún lado. Ni por su asesinato, ni el caso de su hijo. Nos dejaba al niño y a la otra sin ningún tipo de protección. Y la otra muchacha es perseguida por los familiares de la que murió. Le quitaron absolutamente todo. Pero para cuando el Tribunal Supremo de Justicia declara esta sentencia a favor del niño, ya no había nada que reclamar. Ya el niño le habían vendido todos los bienes, los abuelos, perdiéndolo todo. Yo no quisiera casarme. Sin embargo, yo sé que si yo tengo una pareja y yo tengo un trabajo y yo no le puedo brindar mis beneficios a esa persona. O sea, como yo te voy a dar la seguridad que en el día de mañana yo nací de que te va a quedar algo a ti. No podemos proteger a la persona que amamos simplemente porque somos homosexuales o lesbianas o trans. Yo siempre me baso en mi experiencia personal y respeto la experiencia personal de cada persona. Entiendo las personas que quieren cambiarse de nombre porque simplemente no se sienten reflejadas en ese nombre como mujer, como hombre, como mujer. Porque yo no quiero pedirle a los heterosexuales mis derechos porque yo te tengo que pedir permiso a ti por ser una humana o estar viva. Yo voy a exigir lo que es mío, lo que es mío, mío. Yo creo que las personas trans son personas muy valientes. Muchas personas las señalan, las critican o los ven en la calle como que, uy, mira, una transforma. O que ven la imagen femenina, venga una mujer y lo traten de él. Eso me puede llegar a molestar mucho porque es una mujer, estás viendo a una mujer. Tenemos que comprender que existe una diferencia entre sexo y género. El sexo es la parte genital que todos tenemos y género es un constructo social. Existen personas que nacen, por ejemplo, con miembro viril masculino, con pene, pero crecieron y se sienten identificados con el rol de mujer. Y el cerebro se les desarrolló de esa manera. Hay estudios donde el cerebro de las mujeres trans se amolda al peso y a la forma del cerebro de una mujer cisgénero, como se le considera una mujer biológica, mal dicho. Existen mujeres trans que sin tener hormonización les crecen caderas y les crecen senos. Porque su cerebro, la naturaleza humana es muy diversa. Muchas personas no están informadas ni realmente saben lo que es ser una persona trans. Despertarte todos los días, mirarte en el espejo y saber que esa persona que ves no eres tú. En un cuerpo equivocado, ¿sabes? Es el tema de la dignidad humana. Las personas trans no se sienten abocionadas cuando, por ejemplo, van a un banco o al médico y dicen Pedro Pérez. Se para una mujer operada y la gente la va a ver, la va a criticar. ¿Por qué se sienten identificadas con ese nombre que fue impuesto al momento de nacer? El tema de la identidad, el derecho a ser como tú quieras ser, el derecho a existir. Yo le pregunto a la gente cisgénero, ¿cuántas personas aquí en Venezuela en tu trabajo trabajan y son trans? Si tú trabajas en una panadería, voltea y ve a tus compañeros de trabajo y dime cuántas personas son trans. Si trabajas en una institución del Estado, haz un paneo y ve cuántas personas trans trabajan allí. Y verás que o ninguna o muy pocas, pero son lanzadas a las calles, a la prostitución. Entonces tenemos una sociedad pacata que de día te discrimina, pero en la noche te compra. ¿Por qué hay un día de los homosexuales y no hay un día de los heterosexuales? Eso es discriminación. Y yo le respondo, a ti por heterosexual tus padres te han sacado de tu casa. A ti por heterosexual se han burlado en el colegio y golpeado. A ti por heterosexual se te ha sacado de un lugar de estudio. A ti por heterosexual te han sacado de tu trabajo. ¿O has escuchado a alguien que hayan matado? No, ¿verdad? Es por eso que hay un día de orgullo LGBT. Salir a las calles semidesnudo exigiendo un derecho también es una forma de protesta. Y es una forma de protesta pacífica y válida. Usamos la sexualidad que se nos ha reprimido durante toda nuestra vida. La usamos de manera política en ese momento y somos rechazados. Pero cuando la sexualidad es para consumo heterosexual masculino, es aceptada. Porque existen mujeres que las ponen semidesnudas en la televisión. Cuando tú ves los partidos de fútbol argentino, la gente quema los edificios, la gente quema los autobuses. Existe que se desnuda, mujeres que se desnudan, mujeres heterosexuales que se echan cerveza en los senos. Mira, para mí la desnudez no está satanizada. Dentro de la organización hay compañeros que tienen puntos de vista diferentes en el tema político, partidista. Eso no solo pasa en la diversidad sexual, pasa en los movimientos feministas, en los movimientos afrodescendientes, en los movimientos campesinos. Entonces si hay un movimiento, por ejemplo, de mujeres, entonces están las mujeres opositoras y las mujeres oficialistas. Y lamentándolo mucho, nosotros también somos permeados por eso. Por el activismo venezolano, quiero que se una. Y no quiero que lo sigan tornando con tintes políticos. Porque yo no nací gay o yo no nací como una persona género fluida porque soy de la derecha o de la izquierda. Yo nací así porque así soy. Y yo me entrego al mundo con miedo de ser asesinada todos los días. Entendamos que a todos nos discriminan por igual. Cada quien tiene su propia lucha. Cada quien lucha por lo que quiere luchar. Pero a veces hasta en la misma comunidad hay transfobia y hay homofobia en la misma comunidad. Porque los mismos gays se discriminan entre ellos cuando hay un gay femenino, un gay masculino. Porque al gay activo masculino lo enaltecen y al gay pasivo femenino lo por debajan y lo discriminan. Hay que respetar la identidad de género y la sexualidad de todas. Porque si no apoyas todas, no estás apoyando ninguna en sí. Es como lo de las mujeres. Si solo apoyas a las mujeres cisgénero, blancas, no estás apoyando, y no apoyas a las demás, disculpa, no estás apoyando ninguna. Dejemos de dejar ese conformismo de que soy un hombre gay y como a mí no me afecta las cosas de las trans, no voy y las defiendo. Porque las trans fueron las que lucharon por los derechos de la comunidad. Rumi Quintero se agarraba a golpes con los policías. Ella abrió el camino para todas nosotras. Rumi fue una activista negra, pobre. Tuvo una identidad política con la que yo no me llevaba. Pero no importa, era una mujer trans que merecía un monumento, que fue una mujer que le entregó comida a las personas. No solamente a la gente de la comunidad, a las mujeres embarazadas. Y tú crees que las personas piensan que ella es un ser humano. El venezolano pie, el venezolano pie no va a considerar que ella es una mujer o que ella es una persona humanitaria. Una persona transfóbica llega y le dispara en la cabeza. Porque no ve un humano. Ve a una transfor. Ve a una marica. Miren, cuando yo tenía 16 años, yo sufrí un abuso. Y el chico, él era un hombre con familia. Él era un hombre con una esposa y un hijo. Y a él no le importó eso. Porque ese hombre quería destruirme. Quería destruirme lo que yo era. Porque él mientras me abusaba, me insultaba por ser trans. ¿Por qué lo hacía él? Porque es desde pequeño. Y no es para decir, para darle apoyo al abusador. Desde pequeño le inculcaron que lo femenino o lo que estaba contra de lo establecido estaba mal. Y eso le creó un abusador y creó un violador. La gente dice, ay, los niños, la inocencia de los niños. Mira, mira. Cuando yo tenía 4 años, 6 años, 10 años, eran los niños de 10, 6 años los que me buleaban a mí. Y yo no los culpo. Eran niños que reflejaban lo que aprendían en la casa. Pero si tú educas a un niño desde que pequeño, de que existe diversidad, el niño lo va a tomar como algo normal. El niño no se va a convertir en eso. Simplemente lo va a tomar como algo normal. Y ese es el miedo que a mí me da. Que sigamos creando abusadores y violadores y agresores. Cada cosa que hago, cada protesta que digo, cada discurso, por más fuerte que esté sea, lo digo es porque hay muchas personas que no pueden hablar. Y yo grito por eso, que hoy no pueden hablar. Yo pido el respeto y lo exijo porque soy humana y porque soy persona. Y como cualquier otra merezco ser tratada como tal y que se me respete. No hay que ser un perro, un gato, para luchar por los derechos de los animales. Ser afrodescendiente para luchar por los derechos de la población negra. No hay que ser un perro para ser feminista. Es simplemente lo que hay que ser empático. Yo me vestiré así, pero ustedes no saben cuánto yo puedo aportar al mundo. Que no te importe si a mí me gustan los tipos, si me gustan las tipas, si... En fin, que eso no importe un coño. Que nos importe simplemente la persona que está, las buenas acciones que hace, la forma en la que se expresa, en fin, lo que dice, lo que pueda aportar al mundo. La comunidad LGTBIQ no muere en el mes del orgullo. Esto sigue y tenemos que unirnos después de julio para defender nuestros derechos. La comunidad LGTBIQ no muere en el mes del orgullo.